Bueno, tuviste un partido aparte, Keco, ¿eh? Sí, 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 sabíamos que iba a ser un partido duro, digamos, ya sabíamos que ellos iban a venir a buscar, todo, es un equipo que pelotea mucho, así que había que coger mucho y era la gloria, era ir a matar, era... ¿Dónde sacaron la diferencia? Y yo creo que metimos los dos goles temprano, y después como que... es que se dormimos, y ahí ellos nos enchufaron después, y ahí se puso complicado, así que después ya pudimos... ahí pudimos sacar la diferencia, y después ya cuando se abrió el partido, creo que ya estaba para nosotros, ya empezamos a manejar la pelota, ellos se pusieron nerviosos, empezaron a pelear, y bueno, era un partido muy lindo, muy... muy trabado, así que... ¿Tu posición natural cuál es? No sé, el topo más se juega de 8, adelante... Bueno, ¿a vos qué te gusta? No sé, yo es la donde me ponga, yo intento dar lo mejor, yo sé que San Martín es grande, y yo siempre juego corriendo, metiendo, dejo todo por San Martín. Bueno, ¿la posibilidad ahora de ganar la plaza para la federal, nada menos? Sí, sí, ojalá, yo quiero clasificar con San Martín, jugar con San Martín, porque... es porque amo este club, y el club me dio todo, estoy cómodo acá. Bueno, ¿te toca, o les toca, digamos, arriba, cubrir a un hombre muy importante, a su goleador? Sí, sí, era reemplazarlo a Facundo, es un jugador así, le mando un saludo grande, este temprano me mandó un mensaje, y dice, ojalá que ganen, sí, 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 le dijo, este vamos a ganar por vos, hermano, le dije, así que le mando un abrazo, y espero que le vaya bien allá. Gracias, Kiko. Este meme, muchas gracias, déjame mandar un saludo a mi papá, a mi hermano, a mi familia, que me viene a apoyar siempre, a mi sobrinito, a mi novia, y nada más, muchas gracias. Y empieza a llegar la hinchada, y puedo escuchar tu voz, botineros en la cancha, te grita el gol.